de este seminario de especialización de corrosión titulado protección catódica en tanques de almacenamiento cuando se hace la protección externa contra la corrosión de tanques se hace por pintura, puede ser tan bonita como esta si bien la pintura puede fallar pero es la única alternativa, no se puede hacer protección catódica porque la corriente no circula por el aire los fondos del lado del suelo se protegen con protección catódica la protección interna se hace por supuesto con pintura y también con protección catódica en caso de tanques de agua y también con pinturas especiales y protección catódica en caso de tanques de petróleo con agua el problema es el techo, ¿por qué? porque sea de lo que sea lo que se está almacenando hay agua dentro del tanque, ya sea toda todo agua o puede ser una combinación de petróleo con agua con el calor el agua se evapora y va a comenzar a gotear en el techo y ese goteo constante produce fuerte corrosión este es un patio de tanques que ya no existe hace más de 30 años atrás este patio de tanques que estaba junto al mar sufrió muy fuerte corrosión no tenía buena inspección ni mantenimiento finalmente lo terminaron desarmando y vendiendo como chatarra de acero ya no se podía subir al techo porque era muy inseguro me dieron un permiso especial para registrarlo para el informe final de estos tanques por eso tengo esta foto fíjense el estado en que estaba y quieren verlo más bonito vamos a verlo por dentro este es el desastre que quedó bueno, la solución surgió hace muchos años atrás con esta tecnología esto que vemos aquí es un domo geodésico estos domos se han utilizado para hacer estadios deportivos para hacer grandes salas de espectáculos también para tapar plantas de tratamiento de agua para evitar los malos olores por ejemplo para otras razones bueno, se diseñaron para techos de tanques y funcionan muy bien aquí tenemos otro ejemplo de tomo de aluminio vamos a ver primero las características del aluminio el aluminio al ser expuesto a una atmósfera donde hay oxígeno se cubre de una capa de óxido de aluminio que lo protege de la corrosión es lo que se conoce como pasividad el material se oxida y se pasiva ya no se va a corroborar más este es un estudio que realizó un ex alumno mío para un cambio de un techo de un tanque que era de acero y decidieron cambiarlo porque estaba en muy mal estado por uno de aluminio y él me envió gentilmente estos datos un tanque de 90.000 barriles estamos hablando 48 pies 14 metros y un poquito más en cuanto a construcción el de acero se tarda tres meses en construir el techo solo el de aluminio 3 semanas el peso el de acero 105 toneladas el de aluminio 16 toneladas muy bien y además se protege de la corrosión parece una buena idea vamos a verlo en construcción aquí tuve la oportunidad de presenciar varios casos pero aquí me permitieron tomar todas las fotografías aquí se está ensamblando la estructura de soporte del techo de aluminio son remaches y aquí lo ven como los van remacheando fijando las vigas a un soporte intermedio aquí los van sellando y vemos que en el medio de esta de este techo hay como unas pequeñas torres estas torres se usan para ir levantando el techo para irle agregando más láminas en la periferia esta es la forma en que se usa vamos a verlo rápidamente aquí se están soldando las láminas de aluminio y aquí ya lo están levantando con grúas hacia la parte superior y allí ponen las últimas láminas de aluminio ya lo sellan completamente aquí también se pueden colocar bocas de visita como en los chos de acero no hay problema pero hay un problema y vamos a ver la solución estamos conectando aluminio lo estamos apoyando sobre acero y esto qué problema puede traer dos problemas primero se forma una pila de corrosión entre aluminio y acero el aluminio va a actuar de ánodo con la humedad y se va a corroer segundo el aluminio tiene un coeficiente de dilatación más grande que el acero cuando le dé el sol se va a salir de la pared bueno cómo se resuelve esto muy sencillo se coloca un patín de deslizamiento como este que ilustramos aquí cubierto de teflón el teflón permite que deslice al dilatarse y por otra parte aísla para evitar el efecto de pija vamos a ir al último módulo que lo vamos a ver rápidamente no quise dejar por fuera un tema que creo que es muy importante normalmente se habla de protección catódica de tuberías de protección catódica de tanques y pareciera que son las únicas estructuras que se pueden proteger con esta técnica si a ustedes les interesan estos temas esto les va a dar una idea de todo lo que se puede hacer con estos sistemas veamos rápidamente las aplicaciones de la protección catódica buques y embarcaciones aquí estamos en astilleros donde se están reparando buques de petroleros en Venezuela teníamos un grupo de ingenieros en una refinería cercana que los estábamos entrenando y nos acercamos a ver la protección catódica estos son tres ánodos de aluminio en el timón aquí lo vemos otro de los ánodos y en el casco se colocan en estas aletas que se llaman manquilla de balance ¿para qué sirven? hay una a cada lado y sirven para evitar que el buque se desplace hacia los lados se llama manquilla de balance o de balanceo y ese es el sitio donde se instalan los ánodos es muy seguro para los ánodos aquí tenemos un acercamiento esto es en los astilleros en Portugal en donde se repararon varios buques de la flota petrolera de Venezuela vemos los ánodos en el timón y aquí estamos junto al lago de Maracaibo donde se hace mantenimiento de las lanchas que llevan personal a las plataformas constantemente aquí tenemos dos ánodos en la parte posterior en la popa de la de la lancha aquí un ánodo nuevo recién soldado tuberías submarinas la tubería de submarinas también llevan muy buen revestimiento y en las uniones soldadas se ponen unos ánodos tipo abrazadera tipo brazalete esto es un esquema de ellos y tuvimos ocasión de verlos en una fábrica en Texas y luego los tuvimos ocasión de verlos en la fábrica en Noruega en el año 79 hubo un congreso de 10 años de mantenimiento en el mar del norte a la cual tuve la oportunidad de asistir y aproveché de visitar algunos centros de investigación y fábricas esta es la fábrica Norsh Hydro que es la mayor fábrica de ánodos para el mar del norte está en Noruega en Porsgrun y estos son los ánodos en forma de mitades que se sueldan alrededor de la tuve muelle de pilotes aquí los tenemos se corroen muy fuertemente por supuesto en la zona de salpicado tiene que llevar un revestimiento protector y bajo el agua llevan ánodos como este que vemos aquí también se puede usar corriente impresa este es un muelle de la refinería Puerto la Cruz en Venezuela y vemos aquí dos rectificadores que protegen con ánodos colgantes bajo el muelle vamos a verlo en una inspección que hicimos con distintos con un grupo de personal de la refinería en un bote bajo el muelle aquí vemos la conexión de un cable estaba bastante bien protegido canales de agua de mar esto es el canal de una planta termoeléctrica tiene pared metálica entonces esas vigas que vemos allí podemos colgar los ánodos de protección católica acá son siempre corriente y presa son áreas muy grandes esos son los ánodos colgantes y aquí estamos en el canal de agua más grande de Venezuela que es de un complejo petroquímico en Maracaibo tienen tabla estaca paredes metálicas en ambas en ambos lados y vamos a conocer un caso particular que es el canal de Panamá ¿por qué se construyó el canal de Panamá? bueno porque los barcos tienen que pasar los buques de Europa a Asia o viceversa o de África a Asia o de Asia a África a Europa en fin entonces tendrían que recorrer todo el sur del continente pasarse meses navegando entonces a alguien se le ocurrió ¿por qué no hacemos un canal más corto? bueno para hacer un canal tenía que ser en Centroamérica que es el sitio más estrecho del continente y el ideal está en Panamá en donde entre el Panamá y Colón tenemos 80 kilómetros de distancia y en el medio hay un lago el lago Gatún entonces teníamos que pasar de un océano a otro y hay un lago en el medio pero el lago estaba a mayor altura entonces hubo que construir unas compuertas que llevan del lado del Atlántico del lado derecho van subiendo los buques hasta el lago navegan por el lago y luego bajan hasta el océano Pacífico muy bien esto es están las compuertas de Miraflores del lado derecho de lo que habíamos visto del lado del Atlántico del Pacífico no me acuerdo echemos para atrás en Miraflores del lado del Pacífico muy bien acá estamos llegando hay un centro turístico muy bonito y aquí estamos viendo el canal antiguo tiene dos puertas que se abren y se cierran de esta manera vemos ese buque que lo están subiendo para poder navegar por el lago Gatón la ampliación del canal es distinto tiene puertas que entran de un costado son mucho más grandes y entonces aquí las vemos en el momento que están llegando estas compuertas se fabricaron en Italia aquí la están desembarcando aquí pintado de gris oscuro es lo que va a estar arriba del agua pintado de gris claro lo que va a estar sumergido y precisamente esas barras que ven ahí son los ánodos protección catódica con ánodos de sacrificio aquí los tienen hay una gran cantidad de ánodos y vemos unos acercamientos aquí los tienen nos falta poco ya las boyas marinas también se protegen aquí tenemos una boya donde señalamos tres ánodos aquí lo vemos y estamos señalando un error el ánodo se debe soldar a su soporte no atornillar porque el tornillo o perno se va oxidando y crea una resistencia que reduce la pila se lo voy a demostrar aquí estamos navegando ven la boya para amarre de los buques y aquí tenemos los ánodos cubiertos de caracoles si el ánodo de drena corriente se está disolviendo no puede haber caracoles pegados porque ocurre justamente por el tornillo que se oxidó y se rompió el efecto de pinta terminemos con los equipos petroleros esto es una un equipo de enfriamiento es un intercambiador de calor entra por ejemplo gasolina caliente puede ser por debajo o por arriba entra por un lado y sale por el otro lado más frío que es lo que lo enfría bueno que va a entrar agua de mar fría circula por los tubos internos retorna y sale el agua de mar caliente ese agua de mar es el líquido de enfriamiento sí pero el agua de mar es muy corrosiva ponemos ánodos de aluminio en el cabezal para prevenir la corrosión y aquí tenemos uno en una foto de archivo muy vieja y vamos a una refinería en la selva de Guatemala son campos petroleros pequeños donde hay refinería pozos y plantas de tratamiento del petróleo como esta que vemos acá este es un separador tripásico ¿cómo funciona esto? llega el petróleo como lo vemos en la tubería del lado derecho en la tubería gris llega el petróleo y aquí por calor se van separando el gas por arriba el petróleo en el medio y el agua salada abajo ¿qué es lo que hay que proteger? el agua salada con ánodos vamos a verlos tuvimos la fortuna que abrieron un intercambiador para mantenimiento y estos son los ánodos de aluminio ah nos faltaba algo estaciones de servicio o gasolinera hay por todas las partes del mundo veamos un plano típico de una estación de servicio ¿qué es lo que fundamentalmente tenemos que proteger? fundamentalmente los tanques también puede ser las tuberías pero se usan cada vez más tuberías plásticas especiales vamos a ver los tanques el instituto del tanque de acero de Steel Tank Institute de Estados Unidos diseña y aprueba los tanques de estaciones de servicio en Estados Unidos y tiene protección católica un buen revestimiento y un aislamiento entre las tuberías y los tanques porque usan tuberías metálicas y los ánodos se colocan en los extremos del tanque sin embargo las normas de la Shell una de las empresas de petróleo más grande del mundo y con mejor tecnología tiene una opinión diferente este es un tanque protegido según el Steel Tank Institute vemos los ánodos soldados en un extremo facilitan la instalación se excava se instala ya tiene los ánodos no hay problema la norma Shell que estamos estableciendo allí que son de diseño de ingeniería establecen lo siguiente los ánodos deben ser ubicados preferiblemente en una línea perpendicular al eje del tanque y para un tanque bien revestido los ánodos se pueden instalar de 3 a 6 metros del tanque se instalan así cuando se pueda y les toque hacerlo con ánodos de sacrificio recuerden esta es una solución mejor porque está mirando a la cara más larga del tanque a donde debe llegar mayor cantidad de corriente sin embargo por cuestión de diseño geométrico yo sugeriría esta alternativa que la hemos usado mucho incluso se pueden poner ánodos más pequeños en los extremos siempre a unos 3-4 metros de separación y con su relleno entonces se cubre totalmente la geometría de protección creo que este es el último tema cables de energía y telecomunicaciones estos son cables tipo tubería son con cubierta de plomo aquí estamos en una subestación eléctrica estos son los rectificadores que utilizan esto es un sótano donde pasan los cables se unen se conectan entre sí las cubiertas de plomo y a un lado hay una pequeña caja que es donde se ubica la protección católica dentro del sótano como se suelen inundar se coloca un ánodo de sacrificio o de corriente impresa normalmente de corriente impresa aquí vemos una de esas tanquillas totalmente inundadas vemos como se suelen conexiones encima y vamos a abrir la tanquilla de protección catódica aquí tienen donde se conectan para medir esto es otro ejemplo usan unos rectificadores muy pequeñitos funcionan muy bien y aunque parezca mentira queda automático en algunas ciudades los transformadores que alimentan grandes edificios los colocan sobre las aceras pero en algunas ciudades no se utilizan en tanquillas de concreto subterráneo que por supuesto se inundan y entonces para protegerlo se le conectan ánodos de magnesio vamos a ver uno aquí tenemos un ánodo de magnesio de protección por supuesto cuando están secos no pasa nada no trabaja el ánodo cuando se inundan bueno algo que ya les los invité en el seminario anterior tengo un canal de youtube con más de 70 videos ya creo que son como 74 y por supuesto los retransmitimos a linkedin que es el canal profesional pueden ahí ver todos los temas que ustedes quieran algunos de los que hemos visto aquí también debido a la gran necesidad que hay de proteger tanques así como lo hemos visto en tuberías en el seminario pasado hemos desarrollado recursos específicos de protección católica de tanques en dos niveles nada más el nivel básico y el nivel de diseño porque tienen características muy especiales muy diferentes de las tuberías que nos requieren este con geometrías distintas etcétera pero dimos un paso más allá si ustedes quieren pueden especializarse en tuberías solamente o en tanques solamente pero si realmente le interesa la protección católica estos cinco cursos se convierten en un diplomado en protección católica pueden tomar los cursos poco a poco los pueden tomar uno detrás de otro en la forma que ustedes quieran esto es un diplomado en protección católica para más información este es el link a donde pueden dirigirse y donde van a encontrar mucho más detalles no se vayan todavía vamos a continuar el sábado 27 a la misma hora y el tema va a ser pinturas y recubrimientos de protección pero ahora tenemos un compañero de la universidad nacional que va a hacer el cierre en este caso así es bueno muchas gracias ingeniero Jorge Goldín por su excelente presentación damos gracias a la empresa JJCH ingenieros por su auspicio y a nombre de NACE un student section agradecemos a todos los participantes por su presencia e invitarlos como lo menciona el ingeniero al siguiente seminario que se va a realizar el sábado 27 de marzo a las 7 pm que tiene como título pinturas y recubrimientos y finalmente invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de youtube que tiene como nombre NEISUNI buenas noches buenas noches con todos